Este es nuestro club de mamás. Durante el día de hoy seguro estarás pensando en cómo pasar cerquita de tus hijos un buen rato, cómo disfrutar la infancia, cómo poder estar orgullosa de todo este trabajo que haces de mamá. Y me encanta que estés con nosotros a las 11 de la mañana, el horario en el que inicia Radio Mujer, nuestro club de mamás. Hoy el programa tiene que ver con la donación, con las buenas causas, con lo importante que es apoyarnos entre nosotros. Te va a encantar. Quédate. La comunidad de mamás con más experiencia en la radio comienza ahora. Club de mamás con Claudia Caballero. Únete ya. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Estamos iniciando este programa. Nuestro querido club de mamás y espero que se queden hoy quienes están de oídos atentos, que son papás, que son abuelos. Bienvenidos. Hoy vamos a platicar de un tema que seguro va a resultar interesante porque en algún momento hemos estado en un lugar en el que necesitamos ayuda. No podemos solos. Para qué sé yo, la construcción de algo, el cumplimiento de una meta, a veces simplemente por enfermedad necesitas, no eres autosuficiente, necesitas que alguien te eche la mano. Bueno, el día de hoy, la licenciada Laura Robles, según que dirige esta parte de Mercadotecnia de Hospital Mi Esperanza, nos va a dar cuenta de cómo ahí la llevan, ahí van, ahí van, con la construcción del Hospital Mi Esperanza, con todo lo que falta, pero que definitivamente dependen de los buenos corazones, de esta buena causa que es poder apoyar a niñas y a niños y a sus familias, que el cáncer llegó a sus vidas y que necesitan muchísimo apoyo. Bienvenida Laura, gracias por acompañarnos en Club de Mamás. Al contrario, un gusto platicar contigo. A ver, cuéntanos, el Hospital Mi Esperanza ya sabemos que está funcionando, incluso dando consultas. Sí, desde el 9 de octubre ya está funcionando el hospital, ya estamos teniendo consulta externa de ginecología, oftalmología, odontología, medicina general y pediatría, pediatría también estamos dando. Son consultas que son muy económicas, estamos a nivel de los mejores hospitales, pero estamos cobrando más o menos como a la mitad de lo que cuestan las consultas en el nivel privado. ¿Por qué este cobro? Porque el hospital necesita recursos para poder seguir trabajando y entonces sí, apoyar a nuestros niños con cáncer, que tienen bajos recursos y que no pueden pagar sus tratamientos. Es una manera de ser solidarios con ellos. Todo surgió por el trabajo de Mi Gran Esperanza, de esta asociación civil apoyando a niñas y niños con cáncer y a sus familias. Sí, somos un proyecto de Mi Gran Esperanza, que ya tiene 22 años trabajando, gracias a las aportaciones de la sociedad. Bueno, eso, de eso vamos a hablar. Donaciones, el espíritu altruista, la conciencia de que podemos construir juntos algo más grande, tanto del que quiere dar como del que está pidiendo para recibir. Sí, hay que saber, si necesitamos, hay que saber a dónde acudir. Y nosotros somos una institución que puede apoyarlos a todas las familias que tienen problemas de cáncer en sus niños. Pero también nosotros necesitamos de la buena voluntad de muchas personas para poder seguir apoyando. ¿Qué es lo que se necesita? Cultura, cultura de la donación. Se necesita ese espíritu altruista que tú bien mencionas. Y no solamente se trata de un recurso económico. Hay muchas maneras en las que podemos apoyar. Pues nos vas a ir desvenuzando porque tenemos una hora para platicar de esto. ¿Cuáles han sido las experiencias? La gente que ha donado a través de su, de abrir su bolsa y hacer un depósito o acudir cada mes o después le platica al amigo, al compadre que tiene una empresa y que entonces, bueno, pues ya también el tema de la deducción fiscal es pues un aliciente y entonces hacen aportaciones. ¿Cómo se puede donar? Hay quien dice, pues yo donaría si tuviera, pero pues apenas si me alcanza, apenas si llego a la quincena. Mira, podemos donar desde sangre, que la traemos en nuestras venas y que no cuesta. Podemos donar los desechos. Está mi gran esperanza con una campaña desde hace tiempo de recolección de tapitas de todo tipo de envases plásticos que nosotros como asociación vendemos y se convierten en tratamientos de quimioterapia para nuestros niños. Fíjate nada más. Papel, el papel, los cuadernos de los niños cuando termina el año escolar que las mamás ya no saben en dónde tirarlos, en dónde aventarlos. Ese papel para nosotros significa dinero y significan tratamientos para nuestros niños con cáncer. El plástico igual, el cartón, esos desechos que para nosotros es muy fácil aventarlos a la basura. Es dinero, es dinero que va a ayudar a un niño y no nos está costando porque lo vamos a desechar. Hablemos de dinero, sí, también se aceptan obviamente aportaciones económicas. Gracias a esas aportaciones el hospital es lo que es. Yo los invito a que lo conozcan porque se van a enamorar del hospital y van a ver que el tema de la transparencia es abierto a todos y que van a ver si un peso nos donan, en dónde va a estar ese peso. En un ladrillo, en un tratamiento, en una jeringa para nuestros niños. Bueno, sí es importante que ustedes ubiquen el hospital para que vayan, para que lo conozcan. Es impresionante. Yo ya estuve ahí, realmente impresionante porque fue un muy ambicioso proyecto y bueno, eso es lo que te impresiona, ¿no? Que pudieron haber hecho ahí pues una casita. O sea, no, bueno, ¿por qué si sabes que hay muchos niños y niñas que tienen cáncer y los que se estarán sumando a los diagnósticos nuevos? Uno no quisiera, pero es una realidad. Es una realidad, es una realidad creciente en México. Las estadísticas nos dicen que los índices de supervivencia de los niños con cáncer en Estados Unidos llega hasta el 92 por ciento. Y en México apenas estamos en el cincuenta y tantos por ciento. Entonces, tenemos que trabajar mucho para tener estos niveles más altos de sobrevivencia de niños con cáncer. O sea, ¿de qué depende la sobrevivencia de estos niños que tienen cáncer? En primer lugar, del tipo de cáncer. En segundo lugar, del momento en que se detecte. Una detección oportuna es mucho más fácil, rápido y menos costoso de atender. Y también el tipo de atención médica que reciba. Un niño que está en la sierra no tiene recursos ni tiene un centro hospitalario cercano para que lo puedan atender. A esos niños los trae mi gran esperanza y aquí se atienden. Claro, y no te vas a traer al niño solito. No, te vas a traer a los papás, con los hermanitos. Y muchas veces esos gastos también no se consideran, pero no se pueden sumar muchas veces a la ayuda que las asociaciones dan. Aquí la idea siempre ha sido esa, poder apoyar a la familia también. Sí, definitivamente. Y les damos atención psicológica, les damos kits de limpieza porque de repente se vienen sin ropa, sin cepillo de dientes, sin pasta de dientes, sin jabón. Y nosotros se los proporcionamos, tenemos una casa puente. Y sabe lo que te iba a preguntar, deja tú el cepillo, deja tú lo que sea. ¿Dónde voy a dormir? Sí, tenemos la casa puente que está en la asociación Mi Gran Esperanza. Eso sigue funcionando como tal. O sea, no pueden quitar esto mientras no esté listo el hospital para que ahí puedan pernoctar las familias. Exactamente. Y necesitamos de la ayuda de la gente para que esto sea mucho más rápido, que ya podamos tener a nuestros niños hospitalizados. De verdad, los invito a que conozcan porque van a ver, tenemos dos habitaciones modelo y las van a ver ustedes y se van a enamorar de las habitaciones. Son habitaciones privadas para el niño y su acompañante, ya sea su mamá, su papá, algún hermano mayor. Tienen su baño privado, tienen una instalación de luz que el niño elige el color de luz que él quiere. ¡Wow! Estamos cuidando mucho los detalles. No solamente es la calidad de los servicios médicos, es la calidez con la que los vamos a recibir. Sí, están pensando además en este hospital porque quienes lo van a habitar son niños y niñas, no están dejando de lado esa perspectiva infantil. No, no, las habitaciones tienen vista al jardín. Perfecto. Entonces, de verdad, piensen en el hospital más guapo que haya aquí en Guadalajara y arriba de ese hospital estamos nosotros. ¡Ándale! No, pues sí vale la pena que vayan, ¿eh? Está con nosotros Laura Robles, aún nos está platicando del hospital Mi Esperanza. O sea, ¿en dónde está para ubicarlo? Quienes apenas van a ir a echarle un ojo o a alguna de las consultas, la dirección. Nosotros estamos en Paseo del Cortijo, número 440 en Cortijo de San Agustín, es el municipio de Tlajomolco. Por López Mateos, podemos irnos por López Mateos o por Camino Real a Colima y ahí está la desviación, está en la señal ética en donde nos va a decir Hospital Mi Esperanza. Estamos, sí, un poquito afuera de la ciudad, pero también eso nos da paz, nos da tranquilidad. Estamos fuera del smog. Conózcanos, por favor. Bueno, y ustedes con las consultas están desde las, ¿qué? ¿7, 8 de la mañana? No, en consultas ahorita, en estos momentos, en esta primera etapa, estamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Perfecto. En el momento en que empecemos ya con el hospital, que ya tengamos allá a nuestros niños, estaremos abiertos día y noche, los 365 días del año. Bien, vamos a una pausa comercial y seguimos platicando del hospital Mi Esperanza, de la importancia que tiene la cultura de la donación. Y ya tú me dirás si has hecho algunas donaciones recientes. Después de la pausa regresamos. Ahí puedes encontrarte con toda la información y también, obviamente, para que sepas del hospital, ¿está la página de Facebook del hospital? Sí, está como Hospital Mi Esperanza y también tenemos Twitter y tenemos canal de YouTube. Perfecto, para que todo lo que quieras saber o las imágenes principalmente que quieras conocer de ellos, ahorita en esta fase 1, los servicios que están ofreciendo son consulta externa de ginecología, pediátrica, para que lleves allá a tus niños, consulta externa del adulto, entiendo que bueno. Medicina general del adulto. Medicina general, detección oportuna de cáncer en las mujeres, control del embarazo, hay servicio de laboratorio, esto está bueno. Sí, fíjate que tenemos laboratorio clínico, óptica y farmacia. Y todo lo que ustedes compren ahí está a precios más bajos que en el mercado privado y una parte de eso se está destinando también a nuestros niños con cáncer. Perfecto, todo lo recaudado mediante estos servicios está destinado al tratamiento de niños enfermos de cáncer de escasos recursos, porque aquí hay que hacer la especificación. Tú decías hace rato, hay comunidades en donde verdaderamente la pobreza en nuestro país sabemos que es rampante. Sí, e incluso una persona de una clase media que tenga un niño con cáncer también es difícil poder tratarlo por los recursos económicos. Sí, o sea probablemente los recursos que tiene los va a tener que gastar en los tratamientos de su hijo. Sí, hablemos de que no es un tratamiento de una semana y que un tratamiento el costo puede variar de entre 800 mil a 2 millones de pesos. ¿Cuáles tratamientos se les ofrecen a los niños con cáncer? Yo sé que hemos tenido aquí a los oncólogos que nos han hablado específicamente de cómo podemos detectar oportunamente, pero hablando otra vez de todo lo que se necesita, pues bueno, tú también estás familiarizado con estos costos. Sí, y hay variantes, incluso hay unas inyecciones que se les ponen, un medicamento que cuesta, una sola ampolleta cuesta 80 mil pesos. ¿De verdad? Sí, sí, por eso necesitamos la ayuda de mucha gente. Oye, Laura, y no hay, no, bueno, te lo pregunto quizá ingenuamente, porque entiendo que hay muchos intereses comerciales, porque pensaría en un medicamento como ese tan, tan caro. Los laboratorios no donan, no hacen una labor altruista, no dicen, está bien, cuesta 80 mil, pero te lo voy a dejar en 50 mil. Fíjate que sí, fíjate que tenemos uno de nuestros principales auspiciantes del hospital Mi Esperanza, es un laboratorio, y nos ha aportado una buena cantidad de dinero para la construcción, y además nos ha hecho paquetes oftalmicos para poder ayudar. Estos, les recuerdo que tenemos diversos servicios, hablamos de oftalmología. En nuestro hospital estamos empezando ya en unos días más a hacer cirugías de ojos. ¡Ándale! Estas cirugías... Esas que son ambulatorias. Amulatorias, exactamente, de catarata, de retinoplastía diabética, todos estos problemas que son muy recurrentes entre las personas que tienen diabetes, y los costos son, te lo repito, como a la mitad del precio de un hospital de alta calidad en nuestra ciudad. Es a la mitad del precio. Y esto nos, ¿cómo lo podemos hacer? No estamos utilizando materiales de mala calidad. Estamos utilizando materiales de muy buena calidad gracias al apoyo de estos laboratorios que nos dan precios más económicos. Y nosotros se los podemos dar a la gente de una manera más económica. Perfecto. Bueno, sí, yo pregunto, porque ahorita vamos a seguir con el asunto de la donación como cultura. ¿Estamos o no habituados a compartir, a donar? ¿Nos cuesta o donamos en diciembre cuando tenemos, bueno, ya sabes, sensible el corazón y decimos, ay, no, sí, mira, voy a regalar esta caja de galletas que me regalaron, porque como ya tenía yo muchas galletas, pues estas las voy a regalar, ¿no? Este, cuesta dar, o sea, ¿qué sucede con nosotros? Tú has estado involucrada en esta cultura de donación, porque claro, la buena causa siempre llama, siempre dices, bueno, ¿para qué es? Ah, sí, 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 sí lo hago. Sí, mira, sí nos falta cultura a los mexicanos de donación. En Estados Unidos, por ejemplo, que es el vecino que tenemos aquí al lado y el ejemplo más cercano que tenemos, las donaciones son enormes, son millonarias. Aquí en México nos cuesta mucho más trabajo desprendernos, porque, número uno, los alicientes que tenemos fiscales son muy pocos. Pero sí existen, y si existen, hay que aprovecharlos. Y ahorita platicamos de ello con detalle. La situación económica de nuestro país no es la misma que en Estados Unidos. Para empezar. Sí. Pero también tenemos otras ventajas, somos muy solidarios. Hay muchos voluntarios que nos apoyan con trabajo, hay muchas maneras. Creo que aquí los niños ya vienen con otra conciencia de donación, diferente a la que tenemos los adultos. Y me refiero a donación de órganos, me refiero a donación de cuestiones materiales en especie. Los niños de repente ya es más fácil que se desprendan de algún juguete para dárselo a otro niño. Estamos hablando de donaciones económicas, de donaciones de trabajo, de donaciones de tiempo. Y los niños afortunadamente ya vienen. Yo creo que el panorama para México es alentador en ese sentido. Pero ¿qué tenemos en contrasentido? Aquellas instituciones en donde no se ha hecho un manejo transparente de los recursos. En donde tenemos los mexicanos la desconfianza de, oye, a mí me costó mucho ganarme un peso. ¿A dónde se va a ir? ¿Para que alguien se lo robe? Por supuesto. Digo, acabamos de pasar el año pasado esta tragedia vista por todos. Digo, no, acabamos. Me refiero a que la tragedia que vivieron muchos mexicanos de quedarse sin casa, sin hogar, sin escuela, con el temblor. Lo que movilizó fueron todos estos corazones deseosos de ayudar, bien intencionados, que después estaban frustrados, desconfiados, preguntando dónde quedó todo esto que juntamos para que llegara hasta los que lo necesitaban. Y no llegó, pero ¿sabes qué? También sirvió, porque efectivamente algunas cuestiones no llegaron, algunos donativos no llegaron. Y eso lo vimos el 19 de septiembre del año pasado, lo vimos el 19 de septiembre del 85, lo vimos en los ciclones, pero ahora la sociedad reaccionó y se organizó y se fueron a entregarlo en persona. Entonces, ¿de qué hay formas? Sí las hay. Hay que tener voluntad nada más. O sea, no es el doy y luego ya se me olvida, sino continúo, sigo rastreando, sigo pendiente, porque también eso le da la seriedad. Claro, o me voy yo y lo llevo, porque hay maneras, hay maneras de hacerlo. Han querido acercarse con ustedes en todos estos años de trabajo, quienes dicen yo puedo aportar al hospital mi tiempo, por ejemplo. Yo puedo ahora, mis hijos ya crecieron y ¿hay alguna donación tan valiosa también como el tiempo? Los médicos, los médicos que tenemos ahorita no están ganando lo que deberían de ganar en el mercado comercial. Sí, ellos están conscientes del lugar en el que están y dicen yo apoyo, yo te apoyo con mi tiempo. Se les da una pequeña cantidad compensatoria, pero ellos están donándonos su conocimiento, su experiencia y su tiempo. Bien. Hay quienes han sentido esa experiencia de dar y la gratificación que lleva implícita, ¿no? Sí. Y lo repiten por lo mismo, porque saben lo que se siente. Mira, hay gente que lo podría tomar como, es que está presumiendo que donó. Está presumiendo que tiene la cultura de donación o lo hace nada más por salir en redes. No, yo creo que hay gente que lo hace para motivar a otros. Ah, ok. Yo creo que hay gente que lo puede hacer para que esta cultura se genere entre los mexicanos, se fomente esta cultura. Sí, si hubiera competencias por ver quién dona más, pues está bien eso, ¿no? Sí, sí. Se lo hemos visto en los grandes eventos de donación que empezaron en México, incluso a ser televisados. Ahí es en donde decíamos, mira, Zutanito donó no sé cuántos millones, ¿no? El cantante de moda. Y de repente salía la empresa que hace los frijolitos que te comes en lata, diciendo, nosotros vamos a aportar otros millones. Y decías, ay, híjole, ¿no? Pues ellos sí, ¿no? Y a veces también entra estas dos caras, el estímulo, la motivación, pero por otro lado, lo que hablábamos hace rato, el, bueno, ellos sí pueden donar pensando en que si no tienes millones, no puedes hacerlo. Claro, pero tú tienes, por ejemplo, pastas de dientes en tu casa, que cuando se terminan van al bote de la basura, se para la tapita y esa es una donación. Ay, tú decías de las tapitas, ahorita que regresemos, este, nos ayudas a ver, yo había pensado en las de refrescos, en las de los botes de leche, pero no se me había ocurrido la tapita de la pasta de dientes. Así que ahorita nos va a dar ideas, Laura, de cómo podemos reunir materiales que significan dinero y que pueden ser parte de las donaciones que podemos otorgar. Y abrirnos también, salirnos de esa creencia de yo no tengo dinero, no puedo donar, cuando en realidad hay muchísimos gastos que hacemos y que son inútiles y que ahí se va una mensualidad que perfectamente podríamos orgullosamente, además, sentir como una donación de la familia tal al hospital Es Mi Esperanza. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a hacer una pausa. Y que es para el uso de todos y que habrá que administrarlo en el tiempo, habrá que cuidarlo porque es de todos. Ahí en casa es en donde en realidad aprendemos la donación, en donde llega un momento en el que te percibes privilegiado porque sabes que hay otros que no se quejan incluso y tienen mucho, mucho menos que tú. Ahí es en donde los padres creamos la conciencia en los hijos y decimos, a ver, tienes suficiente, tienes necesario e incluso vamos compartiendo, ¿no? Ante desgracias, decíamos hace rato, tragedias, desastres naturales, sismos, donde se mueve el corazón a ver que hay otros que se quedan sin nada o gente que en diversas situaciones o condiciones necesita realmente de otros. ¿Cómo ayudar? Estamos con el Hospital Mi Esperanza, atentos a sus etapas que va creciendo y que se va formando. La construcción como tal ya está. Tú puedes ir, puedes recibir incluso ya atención médica con las consultas externas que ofrecen. Y hoy Laura Robles, la licenciada Laura Robles nos acompaña, que dirige Mercadotecnia en Hospital Mi Esperanza y que nos ha hablado de cómo está, en qué condiciones está el hospital y cómo podemos ayudar. Estábamos en eso. Desde la tapita de la pasta de dientes, las juntamos, las guardamos y las llevamos ahí al hospital. Hay dos lugares donde las pueden llevar. Uno es en el hospital y el otro es en la asociación, que es Mi Gran Esperanza, que está en Juan Álvarez. Las oficinas. Las oficinas, exactamente. Juan Álvarez, ¿y cuál? Está enfrente del parque, que está aledaño al Hospital Civil Antiguo. Ah, perfecto. Sí, es muy fácil llegar y nosotros estamos en el área de Tlajomulco. Entonces, en cualquiera de los dos lugares nos pueden decir, hay muchas instituciones de educación que nos están apoyando. Universidades que tienen sus contenedores y ahí nos están apoyando los chicos. A ver, cuéntanos qué tantos materiales, porque tú hace rato decías de la tapita y dije, esa no se me había ocurrido. ¿Qué más? Mira, el champú tiene una tapita. O sea, no quieres el bote, nada más quieres la pura tapita. La pura tapita. ¿Por qué nada más la tapita y no todo el plástico? Porque para nosotros es mucho más fácil solamente la tapa porque el plástico de repente puede traer residuos. Y eso nos puede ocasionar algún bichito por ahí y demás. Entonces, la tapa es mucho más fácil de poder manejar y además de todo, es más pesada. Pero precisamente pensando en ello, yo digo, pues si lo que se quiere es reunir dinero de la venta de esto, pues te conviene más los tres botes que pesan más que las tapitas. ¿Cuántas tapitas vas a necesitar para hacer un kilo? Además, no tenemos tanto espacio. Ah, más bien. Sí. Y en el hospital, por ejemplo, no estamos recibiendo ni ropa para el bazar, que también tiene mi gran esperanza. No estamos recibiendo el cartón, ni el plástico, ni el papel, precisamente por las condiciones de higiene que debe de tener el hospital. Entonces, para nosotros es mucho más fácil el maniobrar las tapitas. Juntamos muchos kilos y entonces ya se los lleva mi gran esperanza. Los venden y ustedes pueden saber cuánto se vendió, en dónde está ese dinero y apoyar con toda la transparencia que nosotros manejan. Y a mí se me ocurría, mientras estábamos con esto de en los hogares se aprende y las familias servimos también de estímulo. Si me ven a mí desprenderme de algo y decir, ¿saben qué? Ya vieron que yo me tomaba mi café todos los días. Bueno, pues este mes voy a hacer un experimento. Todo eso que me gastaba en mi café diario, que significa al final del mes 400 pesos, esos 400 pesos se los voy a donar a mi gran esperanza. Ustedes saben que me encanta tomarme mi café, me lo voy a seguir tomando, pero ya no lo voy a ir a comprar a ese establecimiento que me lo vende tan caro. Me lo voy a hacer en mi casa. Y entonces voy a ahorrar. Eso que ahorro lo voy a aportar. Ese sería un ejemplo, digo, se me ocurre. Ese es un ejemplo y te voy a decir que yo lo hago. Yo lo hago, yo me encanta el café, yo tengo que entrar a las 7 de la mañana a la universidad a dar clases y en vez de llegar a un lugar a comprar mi café, que además voy a contaminar porque hay un envase de unicel, una tapa, yo estoy haciendo ya mi café en casa y me lo llevo en mi termo, que lo único que me va a costar es lavarlo. Y estoy ahorrando ese dinero, yo lo puedo invertir en la salud de otra persona. ¿A través de quién? A través de mi gran esperanza. Y además de todo, yo puedo tener un beneficio fiscal. Porque si yo junté 400 pesos al mes y yo soy una persona física que estoy bajo el régimen de salarios, entonces a mí me van a dar un recibo deducible de impuestos. Yo puedo donar al año hasta el 7% de mis ingresos anuales. Y eso se va acumulando con los topes que te pone el SAT para que tú, al final del año, tu declaración de impuestos salga en ceros o salga con saldo a favor. Mira qué maravilla. Entonces, bueno, tienes el pretexto ideal si es que el tema es impuestos, bajar impuestos con la oportunidad de deducirlos a partir de tus donaciones. Exactamente. Eso es para las personas físicas. Para las personas morales, tienen la posibilidad de donar hasta el 7% de sus ganancias anuales. Y también es deducible. Y se va, tú sabes que tenemos diferentes topes para poder hacer nuestras declaraciones. Que si pagamos colegiaturas, que si pagamos servicios funerarios, servicios médicos, servicios, todo eso se va a poder facturar. Y al momento de que tú haces tu declaración, es cuando te puede aparecer en ceros o con saldo a favor. Es decir, que el SAT te va a regresar dinero. Pues entonces es otra oportunidad también para pensar en la donación y hacer cultura. Porque si nunca lo hemos hecho, pues la primera vez puede sentirse lindo, ¿no? Y decir, ay, mira, lo hice. Pero entiendo que lo que se necesita es que se instale como un hábito. Que no des una vez, sino que continúes. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque esto significa vida. Ajá. Tú no estás donando dinero. Tú no estás donando una tapita. Tú estás aportando para que un niño conserve su vida. Ahí está. Así lo podemos plantear en casa. En donde además no se trata de dar lo que ya no nos sirve. ¿No? Sí. Se trata también de hacer el esfuerzo de compartir para incluir. Quizá no les podamos dar hospedaje a estas familias, nosotros en casa, que no tienen dónde dormir mientras su hijo está recibiendo una quimioterapia. Pero sí podemos apoyar a quienes están creando los espacios adecuados, que además están de primer nivel, porque así lo merece cualquiera, este o no enfermo, ¿sí? Y que están haciendo este esfuerzo para que entonces nos demos la mano, porque es eso. Claro. Claro. Y muchas veces las mamás, los niños crecen y tienen que quitar ya la ropa que ya no les queda a los niños. ¿Y a dónde la llevan? ¿Qué hacen con esa ropa? De repente no sabemos a dónde llevar ese tipo de ropa que ya no le queda a los niños. ¿A poco también la reciben en Mi Gran Esperanza? En Mi Gran Esperanza se hacen bazares, donde con la ropa que se recibe, los zapatos, utensilios de casa, que ya no queremos, que vamos a cambiar, los reciben y se hace un bazar. Aquí estás beneficiando de dos maneras. La gente que compra, compra barato y ese dinero que se recaba se convierte en tratamientos y en apoyos para nuestros niños con cáncer. Perfecto, pues entonces ahí están. Otra opción más para ayudar, para donar ropa, zapatos, utensilios, enseres domésticos, que estén en buen estado. Juguetes. Juguetes, uff. Para que así, pues, este, supongo que van por ellos, se los llevas, este, hay que llamar, supongo. De preferencia, ojalá que nos los pudieran llevar. Bien. Porque, bueno, si vamos a aportar, pues vamos a aportar completo. Por supuesto, por supuesto, se los llevamos hasta las puertas. Si tenemos los pocos recursos, si tenemos los pocos recursos y destinar una camioneta a recoger cosas, puede ser que estemos distrayendo el que podamos ir a recoger a un niño a la central camionera para llevarlo a su tratamiento al hospital. Perfecto. Pues entonces ahí está la dirección de Mi Gran Esperanza, las oficinas. Juan Álvarez, está exactamente en frente del hospital civil y el hospital está en Cortijo San Agustín, es Paseo del Cortijo 440. Bueno, estamos ya en los últimos minutos de esta entrevista, pero vamos a recordar todas las formas de esta cultura de la donación, todas las formas que tiene en función de poder animar, no solo a nosotros y en nuestra familia, sino a alguien más con quien tengamos algún tipo de asociación. A veces son, ya sabes, el grupo de las de la iglesia o estamos en la escuela y en la comunidad educativa a la que pertenecemos, pues muchas veces llevar algo, algún tema como este resulta que toca a todos y la escuela se organiza y entonces juntos podemos también armar ahí una inversión. Sí, ¿te acuerdas cuando estábamos en la primaria que hacían concursos de recolección de periódico? Sí, claro. Eso es parte de lo que se puede hacer. Esos concursos se pueden hacer, se pueden seguir haciendo en las escuelas. O sea, yo puedo proponer en el colegio de mis hijos, oigan, ¿por qué no hacemos cada mes? Vamos a otorgar el trabajo, el apoyo a una asociación. Bueno, entonces aquí está esta. Hay mucha gente que conoce Mi Gran Esperanza porque lo ha escuchado, sabe que está asociado con niños con cáncer, pero quizá no sepa del hospital. Claro. ¿Cuánto tienen con el hospital? El hospital está en funcionamiento desde el 9 de octubre del año pasado. Tenemos muy poquito tiempo, entonces es importante que lo conozcan. ¿Qué puedes hacer en el colegio? Poner una caja de cartón y decir aquí depositen niños todas sus tapitas, del juguito, del agua, de lo que ellos consumen en el colegio y que ahí tiren su tapita. Ahorita vamos con más ideas y si ustedes tienen también algunas de estas, compártanlas con nosotros en Radio Mujer. Regresamos después de esta pausa. Las mamás están aquí por Radio Mujer con Claudia Caballero en Club de Mamás. Volvemos. Aquí estamos. Después de esta pausa comercial, continuamos en la plática con la licenciada Laura Robles Agún del Hospital Mi Esperanza, en donde no solo ya nos dio a conocer los servicios que ofrecen al público en general, en su fase uno, porque ya está funcionando el hospital en ese sentido, de cómo podemos aportar con donaciones de diferentes formas a que se reúna más y más dinero para poder concluir y llevar hasta esa última consecuencia de cómo está planeado el hospital para brindar el apoyo que requieren todos estos niños con cáncer y sus familias para que se vean beneficiados, por supuesto, por esta noble causa. Cómo nosotros nos podemos también sumar a la noble causa desde esta ayuda que parece mínima, como las tapitas, el periódico, la ropa que llevemos y donemos para que se convierta en dinero y que sea salud para estas niñas y niños. También hay donaciones en gran dote. Sí, tenemos diversos incentivos para las empresas o los particulares que quieren donar grandes cantidades. Por ejemplo, en nuestros consultorios odontológicos han sido donados en su totalidad por médicos, médicos odontólogos que dijeron, ¿sabes qué? Fulanita te donó uno, pues yo te dono dos. Y tenemos todo el equipo. Todo el equipo es nuevo, es importante que lo sepan. Es de primera calidad. Todo lo que tenemos en el hospital es de primera calidad. Y tenemos un letrerito en donde afuera dice quién nos donó el consultorio. Eso está muy bien. Sí, además tenemos el árbol de los donativos. Cuando ustedes ingresan al hospital, que cuando lleguen se van a maravillar, porque no es un hospitalito, es un hospitalote. Está enorme, está muy lindo, te recibe de una manera muy cálida. No hay espacios pequeños, es un espacio para que los niños se sientan bien, que podamos contribuir con su estado de ánimo también, porque eso es muy importante. Y en la parte de abajo está, en la entrada, está el árbol de los donantes, en donde cada una de las hojitas es la esperanza de cada uno de los niños. La esperanza porque es un donativo que una empresa o un particular nos ha hecho. Tenemos el caso, por ejemplo, de una familia que su nieta de cuatro años padeció leucemia. Se la detectaron a tiempo, se curó y nos hizo un importante donativo. Y ahí está el nombre de la niña. Los abuelitos quisieron que se pusiera el nombre de la niña en honor a ella, por lo agradecido que hemos estado. Otro ejemplo tenemos. Hace dos semanas llegó una señora y su hija con la cajuela llenísima de tapitas, llenísima, no las podíamos bajar. Fueron alrededor de 50 kilos de tapitas. ¡Guau! La niña ya adolescente fue una niña que se benefició de mi gran esperanza cuando era pequeña porque padeció cáncer. Y ahora viene a retribuir. Ya está en las filas de los que están gestionando donaciones. Sí, sí. Y las grandes empresas también lo pueden hacer. ¿Qué nos pueden donar? Tenemos muchas necesidades. Estamos en la construcción de la segunda etapa, en donde va a haber quirófanos, en donde ya van a estar las habitaciones. Yo te puedo decir, por ejemplo, una habitación cuesta su equipamiento 200 mil pesos. Yo soy una empresa. A mí me encantaría poder apoyar con 200 mil pesos. Y la habitación va a llevar el nombre de esa empresa o de quien la empresa nos diga. Eso está muy bien. Y va a ser un ejemplo para mi familia, para mis hijos. A lo mejor hasta mis nietos van a alcanzar a ver que esa habitación lleva mi nombre porque yo la doné. Y te repito, estamos donando vida. Pues me queda claro que también en esta etapa de la donación, que bueno, entiendo que más que etapa va acompañando todo el proceso, esta cultura que tiene que ver con construir juntos un sueño. Aquí el sueño es la vida para los niños, ¿no? Es esta meta que tú mencionaste en otros países se logra de sobrevivencia. O sea, los niños se enferman, ok, ya sabemos que cáncer no es sinónimo de muerte hoy en día. Pero ¿qué se requiere para poder elevar ese nivel y que realmente se recuperen y que se vean libres de cáncer, crezcan y atiendan a todas las oportunidades que cualquier niña y niño debe de tener? ¿Qué es lo que se necesita esa solidaridad para apoyar económicamente a una asociación que está perfectamente establecida, que maneja todo con transparencia, con claridad y que se dedica a atender a estos niños de una manera cálida y con cálidez? Tú mencionabas los 22 años de la asociación Mi Gran Esperanza y de todo el trabajo que hay detrás. Porque entiendo que ya también tienen a estas niñas y niños que han formado parte de los beneficiarios. Conocen los casos. Ya nos mencionaste dos incluso de éxito que ya hasta se convirtieron en activistas también de estas donaciones. Sí, sí. Es bien importante que la gente conozca a la asociación, a quienes no la conocen. Quienes la han escuchado, como bien lo mencionas, se acerquen un poquito más para que les dé la confianza de donar. Creo que debemos de tener esa certeza de a dónde van los recursos que nosotros donamos. ¿Somos una opción más para donar? Sí. Hay muchas asociaciones. Yo lo que les invito es a que conozcan las diversas asociaciones y con la que más se sientan identificados, lo hagan. Bien, nosotros estoy convencidísima de que somos una de las mejores opciones en Jalisco para donar. Por el manejo que hacemos de los recursos, por la transparencia, por la trayectoria que ya llevamos. Tenemos muchísimos niños que se han atendido a lo largo de los 22 años que comentas de mi gran esperanza. Con tratamientos médicos, con tratamientos psicológicos, con despensas, con diversos apoyos incluso de transporte. Se les paga transporte para traerlos de la sierra o de donde vivan. Y ustedes van a poder conocer eso. Alimentos, por supuesto. Alimentos, por supuesto. Claro, despensas. Es que no tenemos ni idea. En realidad, cuando no estás viviendo tú una situación de ese tipo, pues no sabes que se tienen que quedar 15 días o 10 días. Y si se viene la mamá, se viene con la preocupación a lo mejor de que dejó haya otros hijos. Por supuesto. Que tienen que ir a la escuela a comer y que si se enferman también necesitan a alguien que los atienda. Exacto. Y que hay comunidades que están incomunicadas. Aquí en la ciudad es mucho más fácil. Todos traemos un celular o todos tenemos a quien pedirle un teléfono a la mano. Hay lugares en donde todavía no están los servicios de comunicación establecidos de esta manera. Entonces, imagina a una mamá que se tiene que venir con la angustia de la enfermedad que está padeciendo su hijo y con la angustia de tener que dejar a otra parte de su familia en su lugar de residencia. Entonces, sí, busquen las asociaciones. Entonces, debemos de cumplir estándares, las asociaciones fiscales, legales. Acérquense a estas asociaciones que están plenamente convencidas de lo que estamos haciendo, pero que además tenemos toda la normatividad. Estamos cumpliendo con toda la normatividad y los estándares de transparencia. ¿Hay algo que el Hospital Mi Gran Esperanza vaya a tener o que vayan a hacer y que ningún otro lugar de atención a niñas y niños con cáncer lo tenga en el mundo? Sí. Ninguna asociación de atención a cáncer tiene un hospital propio. ¿En serio? Sí. O sea, todos dependen de… Por ejemplo, Mi Gran Esperanza durante muchos años, y así fue como surgió, atiende a los niños que están en el Hospital Civil. Sí, claro, por el área que tiene Oncología, que es una de las mejores también de México. Hay otras asociaciones que apoyan a niños que están con tratamientos de cáncer de otras instituciones de salud pública, pero ninguna asociación tiene su propio hospital. Y mucho menos tienen un hospital como el de nosotros, en donde no van a compartir habitación con ningún otro niño. No van a estar viendo el sufrimiento, el dolor que tiene el niño de al lado. Ellos están en su propia habitación, en un ambiente de higiene, de calidez. Discúlpenme que utilice mucho esta palabra, pero es que aquí va implícito todo el cariño, toda la atención que el niño requiere, los chiqueos que un niño requiere. Si un niño normal, me refiero a una situación normal, en una circunstancia de salud, en una circunstancia de felicidad, necesita chiqueos. Entonces, imagínate un niño que está padeciendo dolores. Ya no hablemos de su situación económica, que muchas veces los niños no dimensionan eso, pero sí dimensionan el dolor que están sintiendo. ¿Tendrían algún área de juego, por ejemplo? Porque pues hablando de las necesidades, el niño enfermo o no enfermo necesita jugar, necesita reírse. El hospital, en su proyecto global, tiene una ludoteca. Y ahorita en la parte que nosotros estamos, estamos trabajando por implementar un área de juegos para los niños. Una familia que son vecinos de con nosotros del hospital, que viven en Cortijo San Agustín, nos donó una canasta de básquetbol que ya instalamos en el área de recuperación de quimioterapia. Tenemos un área con nueve módulos de quimioterapia ambulatoria. No todos los niños necesitan estar hospitalizados. Hay unos que van, se les aplica su quimioterapia y se retiran. Bueno, duran un ratito para recuperarse y luego ya se van a su casa. Entonces, en esa sala de recuperación, que está muy linda, está acondicionada para que los niños se puedan recuperar con un refrigerador, con alimentos adecuados para ellos, para que coman lo que se les antoja, lo que se les antoje comer en este momento. Van a tener televisión y ese tipo de juegos para que se empiecen a distraer. Bueno, pues también las editoriales podrían donar libros para la ludoteca. Sí, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya nos donó una edición que acaban de presentar y que es para niños. Entonces, las instituciones también pueden donar. Pues ahí están las formas, la intención de donar a una buena causa y la importancia que tiene para todos nosotros quienes hemos visto el trabajo de Mi Gran Esperanza, que ahora todos estos sueños y trabajo vayan caminados a que el Hospital Mi Esperanza funcione al 100%, porque ya está funcionando. Ya está funcionando. ¿Quieres agregar algo más? Ya nos vamos, Laura. Muchas gracias porque viniste aquí a la cabina de Radio Mujer. Al contrario, gracias a ustedes. Y recuerda que tú eres Mi Esperanza. Ahí está. Visiten su página web de Hospital Mi Esperanza, el portal de MiGranEsperanza.org y nos encontramos aquí en nuestro próximo Club de Mamás. Yo soy Claudia Caballero. En nombre de todos... Canal Continental de Noticias.